El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral por no actuar debidamente ante el llamado de gobernadores para no participar en el próximo proceso de revocación de mandato del 10 de abril. Ojalá y se corrija, aun cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe. Hay campañas y el INE no dice nada, incluso aquí se comentó abiertamente el gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara. Eso es no sólo violatorio de la norma sobre la revocación del mandato, no sólo violatorio de la veda, sino es violatorio de la Constitución, del espíritu y de la letra de la Constitución, y además antidemocrático. El jefe del Ejecutivo declaró que la señora Julia Carabias, quien se ha pronunciado en contra del proyecto del Tren Maya, ha sido responsable de la degradación de una de las zonas ecológicas de la Ribera Maya. El jefe del Ejecutivo alienta todo el movimiento en contra del Tren Maya. ¿Cómo se clausuró esta obra? Porque se llevaban el material para las carreteras de Estados Unidos, se generó una molestia tremenda. Y entonces pienso que quisieron equiparar, ¿saben cuántas hectáreas? Tienen dos mil cuatrocientas hectáreas. Les decía yo que el tramo que viene atrás, ahora lo vamos a ver, que se va a utilizar, que estamos replantando todos los árboles, incluso… Mire, aquí está la diferencia. Y nosotros estamos replantando doscientas mil hectáreas. Y este camino, esta brecha para el tren son cien hectáreas. La doble moral, el doble discurso. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario del ramo, Hugo López-Gatell, rindieron el informe semanal del Estado que guarda la pandemia de COVID-19, así como la cantidad de medicamentos adquiridos con ayuda de Naciones Unidas. También muy importante es darles a conocer el Estado que guarda la adquisición de medicamentos para el sector salud, del sector salud para la población de nuestro país. Y en su seguimiento, como pueden ver en la primera imagen, hasta hoy se han distribuido 993 millones de piezas de medicamentos y material de curación. Y en la siguiente, pueden ustedes apreciar que en los últimos días, del 28 de febrero al 31 de marzo, se distribuyeron 101 millones 835 mil 152 piezas de medicamentos y material de curación a las 32 entidades federativas. Y se han emitido órdenes de suministro por 140 millones 692 mil cuatro piezas de la compra del Insabi y 32 millones 667 mil 547 piezas por la compra de un OPS. También hoy podemos apreciar en esta lámina que el sector salud, derivado de la compra consolidada Insabi 2022, cuenta con un mil 381 millones 638 mil 33 piezas de medicamentos y material de curación para cubrir las necesidades de las instituciones. Para garantizar el abasto, el Instituto de Salud para el Bienestar ha realizado procedimientos que incluyen la proveeduría de 24 países y más de 260 proveedores. La compra de un OPS complementará el abasto para el segundo semestre de 2022, garantizando más del 95 por ciento de la necesidad sectorial. Vamos a comentar sobre la epidemia y la vacunación. Si vemos la primera imagen, es nuestra curva epidémica de agregación semanal y mostramos que ya llevamos 10 semanas, ahora 10 semanas de reducción continua de la cuarta ola, reducción continua de esta epidemia. Y esto en este momento nos deja con una cantidad muy pequeña, una proporción muy pequeña de casos activos, punto uno por ciento de los casos que se han registrado desde el inicio de la epidemia, sólo punto uno por ciento están activos en este momento. Vamos ahora a la vacunación. En la vacunación, ayer tuvimos poco menos de 100 mil dosis aplicadas, hemos aplicado en forma acumulativa 193.3 millones de dosis en 85.6 millones de personas. Como hemos comentado también desde hace varias semanas, la aplicación de esquemas primarios ya no avanza, más que muy pocos centenares de personas, y esto es porque la cobertura ha llegado a su máximo, a su punto máximo. Hay algunas personas que han decidido no vacunarse, seguimos alentándoles a que se vacunen, considerando que la vacuna reduce los riesgos de gravedad y de mortalidad. La cobertura se ha quedado en 90 por ciento en promedio nacional, prácticamente todas las entidades federativas tienen coberturas por arriba del 80 por ciento. El jefe del Ejecutivo informó destinar recursos para la seguridad social de periodistas sin protección social. Aprovecho para comentarles que ya tomamos la decisión y que el 25 por ciento de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo. Con ese 25 por ciento vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia, el 25 por ciento de lo que estamos destinando a publicidad, va a hacer para los periodistas en general. Vamos a empezar desde este año porque vamos a hacer un ajuste a lo autorizado, o sea, vamos a tener un ahorro del 25 por ciento. ¿Cuánto es el 100 por ciento de gasto de publicidad? El secretario de desarrollo territorial informó sobre las acciones de mejoramiento urbano en ocho municipios aledaños al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En la siguiente lámina, algún conjunto de recomendaciones de lo que se obtuvo en este trabajo coordinado con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales fueron seis estrategias. Aquí de forma muy general en la parte hídrica, el plan de rescate de Laguna de Zumpango, uso de aguas y residuos para la agricultura, captación de agua pluvial. Son proyectos a largo plazo que dependen del gobierno federal, pero también dependen de los gobiernos municipales como de los gobiernos estatales. En materia, digamos, de proyectos económicos, ocho polígonos industriales y centros logísticos en la zona. En el tema ambiental, programa de reforestación de las tres mil hectáreas, red de monitoreo de calidad del aire, son estrategias que se proponen que se puedan implementar por parte de todos los actores. En temas de movilidad, es un tema que ya estamos trabajando en el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales, que es la aplicación o la ampliación del tren suburbano, la ampliación del sistema de Mexibus, que hoy en día se está trabajando, y la construcción de redes ciclistas no motorizadas en las zonas aledañas. En temas de territorio, los ocho planes municipales de desarrollo urbano que estén actualizados, ya llevamos cinco, ya hemos concluido con los ocho, estamos esperando que el resto los puedan ingresar a Cabildo y dentro de los registros públicos de la propiedad. En temas socioeconómicos y culturales, programas de mejoramiento urbano, que es lo que ahorita vamos a profundizar, y recuperación de centros históricos. El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velásquez, reportó que más de 2.9 millones de derechohabientes han sido apoyados con la reestructura del crédito de vivienda para conservar y pagar su casa. Recordarle a la gente que hemos estado convirtiendo los créditos que estaban en salarios mínimos, los hemos convertido a pesos. Al día de hoy se han convertido 282 mil créditos y se han condonado deudas en saldos por 61 mil millones de pesos. Y a partir del mes de mayo será un programa universal. Cuando el presidente nos pidió hacer este programa al inicio del gobierno, decidimos empezar con los créditos más antiguos, los más deteriorados, hemos ido avanzando. Pero a partir del mes de mayo será sin restricciones, sino que todo aquel que tenga un crédito en salarios mínimos y lo quiera convertir a pesos, eso va a beneficiar a 3.5 millones de personas. También tenemos otro programa que hemos hablado aquí en este mismo espacio, donde los créditos que ya están pagados casi a la mitad, al 90 por ciento, y les falta tantito, se les hace un descuento de lo que les falta para que puedan escriturar. Ahí se han apoyado a 168 mil personas y lo que equivale a esos descuentos es de 3 mil 800 millones de pesos. Adicionalmente a estos dos programas, en la que sigue, se han apoyado en esta administración a 2.9 millones de acreditados con distintos programas de reestructura. El mandatario mexicano mostró la factura de uno de los lujosos bienes comprados por el señor Carlos Loret de Mola, inmueble que no ha sido declarado públicamente. Esta la vamos a dejar, 24 millones, el departamento, en una sola exhibición. Ah, sí, ¿a quién le compraron, no? Inmuebles Abel. Nombre de… Sí, comprador, ¿no? Carlos Loret de Mola. Pero lo mejor es que él dé a conocer lo que tiene y no es nada personal, es nada más, cero corrupción. ¿Y por qué los servidores públicos, solo ellos, tenemos y qué bien que así sea, que presentar nuestros bienes? Y ojalá y se transparente todo. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su satisfacción por la decisión de la Suprema Corte en declarar constitucional la ley eléctrica. Bueno, yo quiero informarle al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación. Entonces, avanzamos mucho, mucho. Soy muy contento. Además, fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico Estado de derecho, porque no fueron todos los ministros, fueron los que decidieron que era constitucional la ley. Ahora viene la reforma constitucional, pero ya, la verdad, con lo que se logró ayer, se nos alivianó la carga. 2022, año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana. Gobierno de México.